Llegar hasta este punto y poder ver que la Copa retoma su camino, que después de la pandemia aquí seguimos y tenemos la oportunidad de hacerlo cada vez mejor, pues es sin duda una gran oportunidad que sé que no vamos a desaprovechar. Y bueno, pues después del primer año que fue muy exitoso, nuestras unidades deportivas que al principio iban algunas personas y luego estaban abarrotadas de personas y una final que terminó verdaderamente de forma dramática. En ese estadio, dos veces mundialista, estaban un grupo de jóvenes, de mujeres y hombres, viviendo el partido de sus vidas. Así de sencillo, viviendo un día que no se les va a olvidar jamás. Y muchísima gente que fue a ver dos partidos de fútbol, que vivimos una experiencia que tampoco vamos a olvidar jamás. Lo que vamos a presentar hoy con estos trofeos es cumplir uno de los principales objetivos que siempre se ha tenido en esta política pública, la generación de identidad, que creo que con esta generación de identidad hecha por manos wixárikas del Estado de Jalisco, enviamos un contundente mensaje tanto al interior de nuestro Estado como a todo el país y el mundo. Asimismo, con una marca jalisciense como es Gácer, balones creados en San Gabriel, Jalisco. Y el poder poner la cereza en el pastel este año para que la Copa Jalisco tenga este elemento tan importante de la cultura de nuestros pueblos originarios, de la cultura vixárika, yo creo que es algo que de veras representa una gran decisión por parte de todo el equipo. Francisco nos ha ayudado este año con el diseño de los trofeos que se disputarán en la Copa Jalisco en su edición 2021 y estos diseños plasman nuestros orígenes, costumbres y tradiciones, a la vez que son un gran recordatorio para seguir trabajando en la inclusión de nuestros pueblos originarios. Estoy tan contento porque estamos unidos expresando una sola cosa, el fútbol, a través de un balón. Yo creo que así debemos estar unidos como seres humanos, en una sola pelota, en un solo balón. Es un gusto ver cómo las unidades deportivas, los estadios en los municipios y sobre todo, cómo la vinculación de los jaliscienses y las jaliscienses en torno a este importante evento deportivo se ha dado en cada uno de los rincones de nuestro estado. El fútbol no es solamente lo que vemos en la televisión, lo que nos mueve por nuestra afición, sino que también es el día a día que viven nuestras comunidades, nuestra gente, nuestras familias y yo creo que eso vale todo.